¿Quién pasa me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿Quién pasa me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿Quién pasa me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿Quién pasa me hace mi padre? El amor inseparable, y así como dos amigos, recorrimos tantas veces, Caminos y más caminos, ¿Qué pasa me hace mi padre? ¿Quién pasa me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo.